Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Mi nombre es Lalice Este es un video diferente, por eso tengo una actitud diferente Porque, bueno, yo sé que ustedes están acostumbrados a que mis videos son súper políticos Que yo hablo de política, que critico a todo el mundo Que, bueno, en fin, que hago muchísimas cosas Pero este video es diferente porque, bueno, primero quiero contarles que voy a empezar a hacer vlogs Pero esos vlogs van a ser en territorios colombianos donde hayan problemáticas Vamos a ir a conocer videos, paramos a mostrarles muchísimas cosas que tiene Colombia Que son súper lindas, así que, bueno, eso por un lado Lo otro, ahora sí entrando en materia, es que este video es importante Porque decidí hacerme una intervención Es que no sé si se dice intervención Pero, bueno, es algo estético Entonces, lo primero que hay que decir es que yo hago esto No porque me la monte, no porque digan que estoy fea No porque digan cantidad de cosas Si no, porque, hombre, todo el mundo quiere verse lindo Yo soy demasiado gallina Hay que decirlo Yo, de verdad, colapso en montaña en estas cosas Porque, primero, soy súper gallina, de verdad, me da demasiada miedo Y, segundo, siento que una de las cosas es que nosotros no averiguamos bien Con quién hacernos procedimientos Mi rato Le va a la verga, le va a la verga Oye, estoy grabando Estoy grabando Mi hija Mi hija, yo quiero Continuando con esto, después de que hay rato me interrumpió Bueno, yo creo que todo el mundo quiere verse lindo Así que yo creo que una de las problemáticas es que no sabemos averiguar bien Realmente no tenemos como esa noción o esa capacidad de averiguar bien con quién hacérnoslo A mí, la verdad, me daba miedo que me doliera Y, segundo, que me quedara mal El procedimiento que me voy a hacer se llama diseño de sonrisa Pero, bueno, cabe aclarar que mis dientes número uno estaban amarillos Porque fumo, porque tomo demasiado tinto Y demasiado, es demasiado, o sea, demasiado, es demasiado tinto Yo me estoy tomando casi al día como siete tazas de café Es malísima la cafeína Bueno, yo sé, ya no me regañen, ya sé que está mal Tengo la mordida bien, pero bueno, digamos que me da mucho miedo Porque yo veía muchos actores y actrices con sus dientes súper perfectos Que parecían dos chicles Adams O sea, era una bandera Entonces yo dije como, bueno, no quiero algo así Quiero algo de verdad que me haga sentir bien Que me vea bonita, que me vea como, che Entonces me puse a averiguar, consulté muchísimos doctores Ninguno me convenció, o sea, en realidad creo que, yo no sé Hay doctores de verdad que les falta un poco de tacto Entonces creo que a veces no son suficientemente amables con las personas O más bien amables no, sino que no le explican a uno realmente cómo va a ser el procedimiento Sino como, bueno, vale esto y ya Entonces, después de consultarle Encontramos al doctor Luis Jiménez Es un doctor hermoso De verdad, se les juro que sí les puedo decir algo Es que él, su esposa, que es con la que tiene la clínica Me llenaron de demasiado cariño, demasiado amor Creo que me dejaron todo súper obviamente claro Me explicaron desde el primer día cómo era La delice esto, la delice vas a cambiar un montón La delice, bueno, me empezaron a explicar todo lo que tiene que ver con el diseño De sonrisa Y yo de verdad me sentí como en casa Yo dije como, bebé, o sea, pues a mí nunca me había tenido Así un doctor, me mostraban las máquinas del consultorio Yo siempre juego con hashtag los del sur Pero el centro no era hashtag los del sur, sino hashtag los del norte O sea, era una vaina súper bonita, súper gomela, súper chévere Y tenía tecnología de punta, que fue lo que hizo que yo Me sintiera como un poco más amena en el tema, ¿no? Como, pues pana, o sea, tienen cosas chéveres Entonces, básicamente, este, este, este principio está muy largo Pero bueno, yo sé que lo voy a cortar más adelante El punto es que decidí ir a hacerme un diseño de sonrisa Básicamente en este video, en este vlog van a ver pues todos los días Esto lo estoy grabando un mes y medio antes de subir este video Creo que ya ni siquiera va a ser abril Porque, bueno, empiezo el tratamiento Para, para, para que lo vean Y entonces al final de este video van a ver como quedé con mi hermosa sonrisa Entonces, pues nada, sigan viendo el, 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 el video Es que no estoy acostumbrada a hacer este tipo de videos Pero vale, a ver como, sí, continúen viendo Llegué acá al consultorio Y tengo miedo porque, bueno, les voy a mostrar más o menos Las máquinas que hay acá Lo que sirve cada máquina Es de verdad, estoy muy nerviosa O sea, a mí no me gusta ir al odontólogo Se nota la lista Porque me da miedo Pero bueno, digamos que este es un sitio que me genera demasiada confianza La gente es súper amable, ella me toma fotos Y la foto que me acabo de tomar Les voy a mostrar por acá Se las voy a dejar, así están mis dientes Todo ese proceso Sí, yo sé, yo fumo, eso está mal Pero, por eso les vamos a mostrar cómo va todo el procedimiento Entonces les voy a medio mostrar Tomar bien Bueno, amigos, no sé para qué sirve eso Pero ella ahorita la chica Con el doctor Algo me hablarán de esos números Y creo que entre más aumente el número me va a doler ¿Sí? Correcto Pero bueno, estamos de esto Con el consultorio todo Ella me ve Con el consultorio todo lindo Tiene una vista preciosa O sea, la paso por ahí El amor también Bueno, vean Ella tiene una máquina de infumano Que me voy a pasar ahorita en la boca ¿Nos puedes explicar para qué sirve? Entonces, esto Es un aparato que se llama ultrasonido Mediante las vibraciones Elimina todas las manchitas amarillas Y los cálculos que tenemos en los dientes Y tengo muchos Tengo los dientes muy blancos Muy blancos Amarillos Porque es cierto que no está bien fumar No Entonces, este aparato va a hacer que me limpien los dientes Así que supongo que me va a doler Entonces, si me empieza a doler Voy a grabar para que ustedes vean lo mucho que me duele Chao, amigos Esta endurece, cambia de color Y ya indica que debemos retirar la coleta de la boca Amigos, estos eran mis dientes Hace un rato Hasta que ella es magia Amigos, vean estas manchas Y eso es cierto que se genera por fumar Porque otra cosa Claro El cigarrillo El tinto El tinto La Coca-Cola Bueno, no me gusta la Coca-Cola Me apruebo El té Sí Ay, sí Claro Ay, esos eran mis dientes antes Ahora Son estos Amigos Se los juro, se los juro De verdad que yo soy la persona más llorona del mundo Pero no me valió nada Tienen máquinas de verdad súper especializadas Yo tengo una pregunta ¿Todos los consultores tienen ese tipo de máquinas? No Así que no vela nada y que se va todo súper rápido No ¿Cómo es convencionalmente? Convencionalmente se realizan con unas curetas Te voy a mostrar Aprendan, mis chinos, aprendan Lo realizan con este Manual Y esto duele mucho Claro Y la máquina lo hace Vean, es que es esta máquina, amiguitos Y acá está el cosito que no me hizo sufrir Te amo Y eso, los numeritos Pues como para que aumente y disminuya Y puedo decir de verdad que no me valió De verdad, amigos Estoy muy feliz O sea, veo mis dientes en este momento Ya, quedaron libres de lo que sea Que ha tenido caries Eso limpiaba las caries Los cálculos Pero a pesar de que yo fume No tenía tantos cálculos Ni tantos Ni tantos Pueden creerlo, amigos Es decir, me he cuidado la boca a pesar de que fumo Pero bueno Pero sigan viendo esto Porque más adelante van a ver como un cambio Bien extra Viene mi cirugía Si ven que hablo raro Es porque ya me operaron Me duelen las encías Lo que hicieron fue dejar las más grandes Los dientes Y tengo toda la boca súper dormida Porque está anestesiada Por eso hablo raro Pero pues bueno, me fue bien No me ha doliado Bueno, en realidad se siente como Sensibilidad Como al mil Súper molesto e incómodo Pero no duele O sea, realmente el lacer de verdad No duele una mierda Y nos demoramos que coma media hora Menos como 20 minutos Y ya Y no puedo doler bien Ahorita les cuento Cuando se me pase un poco la anestesia Mi vida no es para hacer vlogs Porque no es tan importante Me duele todavía la boca Hace dos horas me operaron, creo Y me vine a comer Con una de mis mejores amigas Salud a Cata Pueden irla a seguir a Twitter Yo estoy segura que la van a odiar un poco Pero ella es muy buena onda Es de mis mejores amigas Salud a Cata Es la primera vez que hago un vlog Hola No, invítalos a que te sigan Me pueden seguir Aunque creo que pensamos muy distinto Pero pues estoy en Instagram Como Arroba Catalina Suárez B Igual en Twitter La definición de que pensamos diferente Es que yo me tomé una sopa de colisero Y Catalina de tomate ¿Quién le gusta la puta sopa de tomate? Chao amigos Bueno, acá básicamente lo que me hicieron Era hacerme el molde para los dientes O sea, estaban preparando todo, todito, todo Para montarme las carillas de cerámica Que bueno, ya Pronto, pronto, pronto van a ver Ahí está mi doctor precioso Hermoso, lindo, precioso Que me va a poner muy guapa Yo la verdad estaba bastante asustada Se nota Bueno, básicamente después de esperar tanto Porque de verdad en este proceso Nos demoramos dos meses Por fin Por fin Llegó el día del montaje Ahí me ven a mí sufriendo un poco Con esos aparatos Pero bueno, digamos que yo soy súper exagerada Entonces por eso hago el drama Ahí están sellando pues el cemento de los dientes Realmente esas cosas que ven ahí de hierro Duelen Pero la belleza cuesta, queridos La belleza cuesta Entonces pues yo me lo aguanté Y pues bueno, ya van a ver el resultado final Ahora sí ¿Qué fue lo que me hiciste hoy? Hoy te colocamos unos lentes cerámicos Son unos fragmentos de cerámica Muy muy delgaditos Que van sobre tus dientes Para que queden así de bonitos Como te quedaron Ok, todavía no hay que contar eso Doc Tengo varias preguntas Doc La gente la mayoría de las veces dice que a uno le pelan los dientes Que les vuelven como colmillitos Y por eso es que la gente no se manda a hacer diseño de sonrisa ¿Es o no es cierto? Hay sitios, hay profesionales y hay características que sí lo dicen Pero tenemos ahorita nuevos materiales, nuevas técnicas donde los materiales ya son más adhesivos Donde no hay que tallar los dientes Es más, lo ideal es conservar los dientes para que dure mucho más el tratamiento ¿Y en mi caso Doc, se peló algún diente? En tu caso no, porque tú hablas mucho Estás en la red todos los días La gente vio que de un día para otro puedes tener una sonrisa sin desgastar los dientes Sí, eso es verdad Amigos, síganme en Instagram y sobre todo al Doc Él va a estar posteando la foto de mi sonrisa, ¿cierto Doc? ¿Cuánto la vas a postear? Bueno, hoy mismo la puedo postear o mañana la posteo Ya les contaremos, pero ahí va a aparecer la foto ¿Cómo es tu arroba Doc? Arroba Luis Jiménez Cano, súper sencillo Doc, ¿algo más para agregar? Que la gente de verdad tome conciencia de venir a lugares profesionales Sí, realmente en eso radica todo Los tratamientos son buenos, pero realizados por buenos profesionales Son tratamientos estéticos o rehabilitadores Que si se realizan por buenos profesionales no tienen ningún problema Y no tienen por qué tener ninguna contraindicación Además el consultorio del Doc es súper bonito Y es todo amable y Darni también Doc, te amamos Gracias por ver, tan lindo Estamos grabando con el Doc Vino Cata a acompañarme Doc ¿Cómo están? Tengo sonrisa nueva, amigos Y es bastante incómodo ¿Suele pasar, Doc? Que sea incómodo como hablar y eso Es un proceso adaptativo Entonces tienes que acostumbrarte Porque los labios ya están acostumbrados a la posición Al tamaño de los dientes que tenemos Entonces te colocas dientes nuevos Y normal que te sientas así Me parezco como... Como se llamaste el bestre ¿Ese es bestre? El de los lunes Y vino Cata a acompañarme Gracias, Cata Obviamente, a ver, este súper cambio El Doc es súper recomendado De verdad, está en una zona súper chévere Y además es una zona súper chimba O sea, pues... Es una zona que a mí me encanta Ustedes ya saben Y quiero que sepan Que todos los sex de Lali Se van a arrepentir Cuando le vean su sonrisa Comentario épico de Catalina No puede faltar Amigos Ven, mi linda sonrisa Gracias, Aldo Oiga, yo sé que les mostré Hace dos segundos Pero es que Ya quiero que lo vean Agradecerles por ver este video Pero... Amigos Es muy extraño, ¿no? Pues porque ustedes están acostumbrados A ver una de las Lali Con el de hecho de cosas Y sucios Ay, me he tirado Pero... Wow De verdad quiero agradecerle al doctor Porque fue mi mejor decisión O sea, fue como la mejor investigación Que he hecho en mi vida Es encontrar un odontólogo realmente bueno Y di con el doctor Luis Jiménez Es tan bueno, hombre En serio Y se los digo de todo corazón Que cuando me pegó las carillas Lo hizo con una técnica Que es como, bueno, abrirte Y para que peguen bien Que no te entre ni saliva ni aire Que fue como esos cosos grises Que tenía en las encías Pero bueno Nada Pues me encantó Me fascinó Me siento contenta De verdad Me siento muy nostálgica Creo que logramos lo que quería Cuando empecé este video Cuando tomé la decisión De hacerlo con el doctor Y bueno Nada Suscríbanse Sobre todo Vayan a seguir A mi doc Favorito Al más hermoso Arroba Por si las dudas Yo sé que hablo raro Pero es mientras Se acostumbra a mi boca Sin embargo Nada Agradecerles Suscríbanse Denle like Y ya Y vayan a mi Instagram Arroba Chau 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 Chau